Hoy a toda la audiencia, Calilegua no es como era en años anteriores, disculpen si me emociono porque realmente es un tema que nos afecta a todas las familias, especialmente de esta calle, y afecta muchísimo a nuestros mayores. Estamos en esta convocatoria para juntar firmas y pedir una reunión a nuestra intendenta para que se reúna con nosotros y escuche la problemática que tenemos en este barrio. Ella debe estar al tanto, pero muchas veces dicen, si no has presentado nota, entonces he aquí la nota junto con la firma de los vecinos que le vamos a hacer entrega dentro de un momento cuando termine esta nota. El tema principal son los reiterados robos que hemos sufrido todos los vecinos de este barrio. El horario es de siesta, es a la noche, o sea, no hay un horario específico. Se hicieron las denuncias pertinentes, la policía nos dijo que aparentemente saben quiénes son, pero como son menores de edad no se puede dar nombre, o por ahí, si son mayores tampoco, como vienen con la cara cubierta, no podemos decir quiénes son. Pero todas estas familias que están acá presentes, y algunas que no por el tema que tienen conjuntivitis no quieren venir, hemos sufrido, digamos, sustracción. Y nada sería el hecho de que te sustraigan una palta o algo, porque sé que en la edesma están ofreciendo las paltas robadas acá en Calilegua, sino el hecho de que están atentando contra la vida. A mi abuela la amenazaron con machetes, ¿sí? Y está hecha la denuncia acá en la comisaría de Calilegua. Y a ella después le puede contar, Patricia, que fue amenazada con armas de fuego directamente. Entonces, por eso es este llamado de atención a la comunidad, a la intendenta, a los policías, a la comisaría que corresponda, a las autoridades que corresponda. Si la intendenta, como tiene muy buena relación con nuestro gobernador, y el gobernador nos puede recibir, que el mayor nos puede recibir, para aumentar la cantidad de policías y los pasajes que hacen, digamos, cuidando a la sociedad, que sean de forma más recurrentes. Estamos hablando de una calle que, bueno, es una calle antigua, una de las salidas de Calilegua, inclusive. Exactamente, una de las salidas de Calilegua es la calle San Martín, para ser más específico. Me gustaría que las cámaras las recorrieran. Están demasiado en mal estado. Hay una laguna artificial que nos han armado ahora. Bueno, varias lagunas entre los pozos. También, dentro de los pedidos que le hacemos a la intendenta, es de mayor iluminación, desmalezamiento. Después los voy a invitar a la calle del fondo, que por ahí es donde entran los ladrones. ¿Esa sería qué calle? Me darlo para antoja. Me darlo para antoja.